Pedro Palomo, consejero delegado de la empresa segoviana Octaviano Palomo, ha ganado el decimosexto premio de honor de Castilla y León Económica, convocados por la citada revista y a los que se presentaron 76 candidaturas. El resto de los ganadores son GMV Sistemas en Acción Social, Rimet Worldwide en Mercados Exteriores, Naturgy en Operación Empresarial, Hyperbaric en Producto Más Innovador, Renault España en Comunicación, L'Oreal en Recursos Humanos, Contratas y Obras San Gregorio en Sostenibilidad Ambiental, Agropal en Empresa Rural y Grupo Sibuya en Empresa Joven. Estos galardones cuentan con el patrocinio de CaixaBank y de Gabinete de Recolocación Industrial y la colaboración de AcerCommerce, Venteler Automotive, Guyon, Hogar Fácil, Iberaval, Interrop Genotip, Mutualidad de la Abogacía y Supermercados Gadis. El jurado de los galardones está compuesto por Augusto Cobos Pérez, Director General del Instituto para la Competitividad Empresarial, Belén Martín, Directora Territorial Castilla y León de CaixaBank, Roberto García Iglesias, Consejero Delegado de Gris, Eduardo Estevez, Director de Empresa Familiar de Castilla y León, Juan Carlos de Margarida, Presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, David Esteban Miguel, Secretario General de COE Castilla y León, Ricardo García, Vicepresidente Sur Europa de Venteler, Francisco Evia, Director Corporativo de Galletas Gullón, Miguel Ángel Gómez, Director General Adjunto de Riesgos de Iberaval, Luis Antonio Nieto de La Fuente, Director Comercial y Dimas de Masí de Interrop Genotip, José María Palomares, Director General de Mutualidad de la Abogacía, José Daniel Posadas, Delegado de Gadisa en Castilla y León, Santiago Tejedor, Director General de Postquan Cosmétic, Ignacio Sanmillán, Director General de Acercómez, Carlos Tejedor, Presidente del Grupo Tejedor Lázaro y Premio de Honor 2021, Luisa Alcalde, Socia Fundadora de Castilla y León Económica y Alberto Cajigas, Director de Castilla y León Económica. En las 16 ediciones de los galardones se han presentado un total de 1.241 proyectos, por lo que se consolidan como los premios empresariales más prestigiosos de Castilla y León.